Un hombre controvertido desde el principio hasta el final, con una de las pegadas más poderosas en la historia del boxeo, reconocido por sus logros dentro del ring, pero también infame por sus acciones fuera de él. Mike Tyson es sin duda una leyenda, conocido como Iron Mike, mantuvo el campeonato mundial de peso pesado entre 1987 y 1990, convirtiéndose en el campeón más joven en obtener el cinturón. Desde sus primeras peleas profesionales quedó claro que dejaría su marca en la historia. Ganó sus primeras 19 peleas por knockout, 12 de ellas en el primer asalto, lo que le valió el apodo de niño dinamita. Tyson, un luchador con una infancia difícil, ha enfrentado numerosos problemas legales, pero también es alguien que no deja indiferente a nadie. Además, fue protagonista de un incidente inolvidable en 1997 durante su pelea con Evander Holyfield. Un momento que no me hace falta mencionar para que se entienda a lo que me refiero. Hoy repasaremos su vida y carrera, una historia que no te puedes perder. Y si eres fanático del deporte y quieres ayudarnos, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita. Esto es, Leyendas del Deporte. Mai Tyson nació el 20 de junio de 1966 en Brooklyn, New York. Fue el hijo menor de dos hermanos y su madre se llamaba Lorna Mai Tyson. Su padre Jimmy, Kirkpatrick, abandonó la familia poco después de su nacimiento, lo que llevó a Mai a crecer en las calles. Se mudaba de un barrio a otro peligroso y enfrentaba constantemente situaciones difíciles. A los 13 años ya había sido arrestado 38 veces por peleas callejeras y otros delitos menores, como robos. Su vida era todo menos tranquila. Sin embargo, en medio de su dura juventud conoció a alguien que cambiaría su vida, Bobby Stewart. Bobby, un consejero en uno de los centros de detención juvenil donde Mike estuvo recluido. Era un exboxiador que descubrió el potencial del joven Tyson. Stewart lo entrenó durante varios meses y luego lo presentó a un entrenador y manager llamado Gus D'Amato. A los 16 años, la madre de Tyson falleció y él quedó bajo la tutela de D'Amato, quien se convirtió en su mentor. A pesar de seguir involucrado en pandillas y cometer actos delictivos, Tyson comenzó a encontrar su camino como boxeador. Como amateur, se clasificó para los Juegos Olímpicos Juveniles y ganó medallas de oro en 1981 y 1982. Hizo su debut profesional en marzo de 1985 a los 18 años en Albany, New York, enfrentando a Héctor Mercedes. La pelea no duró ni un round, ya que el árbitro tuvo que declarar el knockout técnico. A partir de ahí, Tyson continuó acumulando victorias por knockout en la mayoría de sus peleas. De sus primeras 28 peleas, 26 terminaron en knockout. A medida que su nombre se hizo cada vez más conocido, sus oponentes también se volvieron más destacados. Aunque tuvo enfrentamientos importantes como contra Marvis Frazier, muchas de sus peleas no pasaban de segundos. En noviembre de 1986, Tyson peleó por el título mundial de peso pesado en el Consejo Mundial de Boxeo contra Trevor Berbic. En el tercer round, Tyson ganó por knockout técnico, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la categoría. Tyson era un peleador poderoso, rápido, agresivo, preciso y coordinado. Además, se defendía hábilmente y contraatacaba con furia. Su mera presencia intimidaba a cualquiera. Cuando su fama se disparó, Nintendo lanzó un videojuego con su nombre, que vendió por más de un millón de copias. Sin embargo, fuera del ring, las cosas nunca fueron fáciles para Mike. Estaba atravesando un divorcio tumultuoso con Robin Givens. Enfrentaba problemas con sus manejadores, Don Kean y Bill Kytan, y despidió a su entrenador de toda la vida, Kevin Rooney. Desafortunadamente, la muerte de su mentor en 1990 fue otro golpe devastador para Tyson. Aunque su carrera seguía en marcha, su técnica comenzó a deteriorarse. En ese mismo año, perdió su título frente a Buster Douglas, a pesar de ser el gran favorito. Buster Douglas fue el boxeador que logró vencer a Mike Tyson por knockout en la primera derrota de Tyson. En un combate inesperado, Douglas envió a Tyson a la lona en el novedo round con una combinación de golpes brutal. A pesar de que nadie esperaba que Tyson perdiera, Douglas demostró ser un rival formidable. Como campeón, Tyson buscó una revancha y ganó sus dos siguientes peleas por knockout en el primer round. Después desafió a Evander Holyfield, quien había vencido a Buster. Sin embargo, antes de la pelea, Tyson se lesionó y luego fue arrestado en julio de 1991 por la violación de Desiree Washington, una modelo de 18 años. Tyson fue condenado a seis años de prisión, aunque nunca admitió la culpa. Después de cumplir tres años de su sentencia, Tyson fue liberado. Durante su tiempo en prisión, se dice que se convirtió al islam. Su regreso al ring fue destacado y su primera pelea recaudó 96 millones, estableciendo un récord en ese momento. Sin embargo, el combate contra Peter McNally duró solo 96 segundos. Tyson recuperó títulos en sus siguientes peleas hasta enfrentarse nuevamente a Evander Holyfield, quien se había retirado en 1994, a pesar de ser considerado el favorito. Tyson fue noqueado por Holyfield en el undécimo asalto. Acusó Tyson a Holyfield de golpearlo con la cabeza varias veces, lo que generó controversia. Posteriormente se programó una revancha histórica entre Tyson y Holyfield el 29 de junio del 97 en Las Vegas. Antes de que comenzara la pelea, se habían recaudado 100 millones de dólares por derechos televisivos, estableciendo un nuevo récord en ese momento. Sin embargo, el combate quedó marcado por la descalificación de Tyson al tercer round después de morder por segunda vez la oreja de Holyfield, incluso arrancando un pedazo de su oreja derecha. La pelea fue altamente polémica, generando protestas violentas entre el público y la condena de los medios hacia la actuación de Tyson. Después de ese incidente, Tyson no pudo pelear en los Estados Unidos durante un año. En su regreso, noqueó a Francois Botta en el quinto round, pero sus mejores años como boxeador ya habían pasado. Tyson volvió a tener problemas legales y regresó a prisión al año siguiente. Después de nueve meses tras las rejas, regresó al ring en 1999 y obtuvo una victoria por knockout contra Orlin Norris, pero la pelea se declaró sin ganador debido a que el golpe ocurrió después de la campana. En el año 2000, Tyson peleó tres veces y no perdió ninguna de esas peleas. Sin embargo, en 2001, solo se subió al ring una vez debido a la muerte de su hermana. En el 2002, tuvo la oportunidad de pelear por un título mundial contra Lennox Lewis, pero perdió por knockout en el octavo round. Desde entonces, las apariciones de Tyson en el ring han sido principalmente exhibiciones para pagar deudas o para mantener su estilo de vida excéntrico. En el 2020, tuvo su última pelea contra Roy Jones Jr. en un combate que resultó en un empate y que fue considerado aburrido. Sin embargo, Tyson se embolsó 10 millones de dólares por su exhibición. A pesar de los altibajos en su vida personal llena de problemas y trastornos, la fama de Tyson como boxeador es indiscutible. Tyson tiene siete hijos con tres mujeres diferentes y su vida personal ha sido descrita como tumultuosa y caótica. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión. Suscríbete ahora y déjanos tus comentarios para que podamos brindarte el contenido que más te interesa. Hasta pronto.